¿Cómo te quedas si te digo que puedes ponerte a grabar tus vídeos en menos de 5 minutos utilizando la mejor herramienta que hay en el mercado para esto? Incluso si eres una persona que no ha visto dicha herramienta en la vida. La herramienta se llama... Open Broadcaster Software, también conocida como OBS. Aunque no sé por qué tanto hype si el título se llama ¿Cómo grabar con OBS en 5 minutos? Pero bueno, vamos al lío. Bien, pues el primer paso para empezar a grabar en menos de 5 minutos será descargar OBS Studio. ¿Que ya lo tienes instalado? Pasa al siguiente paso. Si no lo tienes instalado, simplemente ven a la página web que dice obsproject.com y dependiendo del sistema operativo que estés utilizando, en mi caso es un Windows, descargaremos el ejecutable de OBS. Una vez se haya descargado, vamos a hacer clic en él y se nos abrirá una pestañita. Vamos a hacer clic y se nos abrirá esta pestaña que vamos a ver a continuación. Que dice Welcome to OBS Studio 26.1.1 setup. Bien, aquí tendremos que hacer clic en Next. En mi caso no me dejará porque ya lo tengo instalado, que es con lo que estoy grabando ahora mismo. Tú simplemente haz clic en Siguiente, Siguiente y Siguiente y si te pide una ruta de instalación, selecciona la que tú desees o manténla por defecto. Una vez lo hayas instalado, se abrirá una pantalla como esta de aquí. Bien, pues vamos a empezar a grabar con OBS en menos de lo que canta un gallo. Pero antes de nada, te recomiendo echarle un vistazo al resto de nuestros vídeos del curso ya que podría haber contenido bastante interesante. Doy por hecho que si estás en este vídeo, es que has llegado sin más y que no conoces nada de OBS. En este vídeo te voy a enseñar, como ya te he dicho, a grabar en menos de 5 minutos. Aunque lo más seguro es que en 30 segundos estés grabando. Bien, lo único que debes hacer es aquí, donde dice escenas, darle al plus. Y darle un nombre. Yo te recomiendo poner, por ejemplo, Pantalla. ¿Por qué? Porque vamos a grabar la pantalla. Aquí donde dice Fuentes, debes tener primero seleccionada la escena y después hacer clic derecho aquí donde dice Fuentes y Agregar. Y vamos a hacer clic donde dice Captura de Pantalla. De esta forma, ya estaríamos grabando la pantalla de nuestro ordenador. Obviamente si tienes dos pantallas, elige la que tú desees. Pero bueno, ya estaríamos grabando la pantalla de nuestro ordenador. ¿Y qué hemos tardado? ¿20 segundos? Esto simplemente teniendo OBS abierto. Es que es muy sencillo. Y de esta forma ya podría empezar a grabar. Aunque antes de nada, te recomiendo venir a Ajustes y cambiar donde dice Salida, la ruta de grabación, que será donde se guardarán tus vídeos. Y el formato de grabación. Te recomiendo ponerlo a MP4 en caso de que quieras grabar de una forma rápida. Después ven donde dice Vídeo. Y aquí donde dice Resolución, Base de Lienzo, te vendrá a 1080, lo más seguro. Pero esto vendrá a 720 y esto a 30 FPS. Te recomiendo ponerlo a 60 y esto a 1080. De esta forma se verá todo de una forma más fluida. Y después simplemente vamos a hacer clic donde dice Aceptar. De esta forma ya puedes empezar a grabar la pantalla de tu ordenador. ¿Cómo? Simplemente haz clic donde dice Iniciar grabación. Y listo. Ya tienes OBS preparado. Pero si quieres tener la mejor configuración para empezar a grabar tus vídeos, haz clic en el vídeo en el que te contaré.